Música Un majestuoso recital ofreció la noche del viernes 24 de febrero el maestro Joaquín Orellana en compañía de coros y orquestas del país en el Conservatorio Nacional de Música en la zona 1 capitalina. En el concierto llamado Antepar III el compositor dirigió interpretaciones de nueve de sus obras corales. En esta noche mágica estuvo el coro municipal de jóvenes, coro victoria y coro nacional así como la orquesta de la municipalidad y la soprano Gabriela Mazariegos. Una sorpresa especial fue para mí la respuesta musical y técnica de la orquesta de jóvenes. De la orquesta del Centro Cultural Metropolitano y por esa parte y por otra pues están muy bien disciplinados y con mucho orden y se ve que los han preparado bastante bien en lo técnico y en lo interpretativo. A continuación dejamos un extracto de una de las obras. Música 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 Música